Y en entretenimiento, el restaurante mexicano Bonito Michoacán celebró sus 25 años de estar sirviendo sus platillos con recetas originales a los comensales del sur de Nevada. Con mariachi y aplausos de los presentes, conmemoraron el aniversario. Iniciaron en Harmon y Jones y dos años después se mudaron en la esquina de Decatur y Twin, donde el colorido restaurante es una insignia del área. Era difícil, yo trabajábamos, yo y mi cuñado a veces de mesero, de diswatcher, de todo hacíamos y así empezamos y era difícil, pero gracias a Dios encontramos este lugar, nos corrieron de allá y nos vinimos aquí, aquí nos fue mucho mejor que allá. Los hermanos Barajas también reconocieron a sus empleados que por décadas han estado trabajando allí.